El presente video tiene una finalidad informativa sobre las tareas a realizar en el vehículo antes de pasar la ITV. Bueno mi gente, acá estoy yendo para la sede del Club de Clásicos, voy a ver si mi querido presidente del club me deja el elevador para subir el Ibiza. Y ver unas cosillas ahí, que tengo que pasar la ITV. Y bueno, quiero hacerle cambio de filtro de gasolina, también el cambio de aceite, el cambio de filtro. Yo por cierto, los filtros de aceite los cambio una vez sí, una vez no. Luego he visto también que tengo los guardapolvos, están partidos de la cremallera de dirección. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo fuga en el escape. Y el cambio de aceite voy a hacer una cosa que creo que le va a venir bien. Lo que pasa es que tengo miedo de partir los tornillos. Voy a bajar el cártel. Lo voy a limpiar. ¿Por qué? Porque cuando el motor está funcionando, lo que ocurre es que por más de que haya lubricación, siempre hay desgaste de las piezas metálicas. Es decir, el cigüeñal, los apoyos del cigüeñal, por más de que tenga cojinete, enrolamiento, normalmente tiene cojinetes. Por más de que tenga y esté lubricado, siempre hay desgaste y toda esa virutilla metálica pues cae al cártel. Y cuando hacemos el cambio de aceite, el aceite va al cártel y después se distribuye al motor. Hay filtros y demás, pero está sucio. Está sucio. Entonces, hoy lo que quiero hacer es vaciar el aceite, quitar el filtro de aceite y quitar el cártel, limpiarlo, volver a ponerlo y volver a ponerle aceite nuevo. Bueno, en teoría tengo que hacer tres cosas. Cambiar el filtro, bueno, cuatro. Cambiar el filtro de gasolina, cambiar el aceite, la fuga del escape. Y los guardapolvos de la cremallera de dirección. Entonces creo que lo voy a hacer de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil, cambiar el filtro de gasolina. Después voy a ir quizás con la fuga del escape, que eso es meterle una silicona que racista a temperatura y demás. Luego voy a hacer el cambio de aceite con la limpieza del cártel y demás. Y por último lo de los guardapolvos, que es lo más complicado. Entonces, bueno, allá vamos, en camino. Bueno, mi gente, estoy acá y así da gusto hacer las cosas. Estamos en el club de clásicos y joyas de Sevilla. Tenemos aquí unas cosillas. Este Chrysler, por cierto, cómprenme en papeletas. Se sortea el 20 algo de abril, no me acuerdo. El FIA Barcheta de Luis. Un saludo y varias cosillas más. Y ahí tenemos el Ibiza. Así que, bueno, por fin. Un trabajar en condiciones. Pues, vamos allá. A ver, no sé si aquí se ve el muertepolvo que está roto, que es este. El de la crema lleno de dirección. Y la pareja también. Este de aquí. A ver, a ver. Si lo puedo. Que está rajado. Así no pasa el ITV ni loco. Y el filtro de gasolina viene ahí. Que está un poco escondido. Es este de aquí. Vamos a ver. Lo voy a quitar. Y ahí tengo el otro. Así que, bueno, voy a empezar por esto. Luego, el cambio de aceite. Aunque, bueno, mientras hago esto voy a vaciar el aceite del cárter. Y ya luego, pues, lo de las... Lo de los guardapolvos de la cremallera de dirección. Y esto es lo del escape. Que me tiene fuga. Por eso mancha aquí de negro. Y también voy a rellenar con silicona todo por aquí. Así que, bueno, eh. Vamos allá. Y ya luego, pues, lo de los guardapolvos de la cremallera de dirección. Tras esto se está vaciando. Nos vamos a venir para aquí. Y vamos a hacer lo del filtro de gasolina. Vale. Tengo un tornillo de estrella ahí. Y luego tengo que hacer aquí. A ver si no se ve. Tengo que hacer... Aquí una palanquita así. Y de este lado lo mismo. Con un destornillador de pala finito. Esto va así. Hay que tener cuidado con la dirección del... Del combustible. Aquí hay una flecha que te lo indica. O sea que este va así. Vale. Pues como no tengo a nadie que me grabe ni nada, pues lo voy a tener que quitar mágicamente. Bueno, está listo. He tenido aquí un pequeño problema. Porque se ha partido la cogida. Uy. Eso en mi país otra cosa. Bueno. La forma de esto. ¿No? De... De sujetarse al filtro. Lo he tenido ahí. Y he tenido que ponerle esta y esta. Pero bueno. Ahí no se mueve. Y ahí tampoco. Y bueno. En estos autos tampoco es que haya una presión excesiva en el combustible como para asustarse o alarmarse. Vamos allá. A ponerle el aceite. Rico, rico. Cambié el filtro. Puse el tapón. Al final lo del cárter no lo hice. Porque no conseguí los tornillos y los veo muy feos. No vaya a ser que parta alguno quitándolo. Y la líe para siempre. Así que nada. Pongo el aceite. Pues eso, mi gente. Uf. Se me complicó todo un poquito. Pero bueno. Ya está casi todo. Bueno. Ahí tenemos el filtro de aceite. Lo tuvimos que quitar con un cincel y un martillo. Dándole y girándolo. Porque creo que fue fallo mío. La última vez lo apreté demasiado. Y esto, bueno. Aunque tenga un par de vueltas. Y un pelín ahí para que esté en su sitio. Es suficiente. Luego. El filtro de gasolina. Pues lo mismo. Lo había puesto. Y tal. Pero ¿qué pasó? Que le dio el contacto. Se accionó la bomba. Y empezó a perder por una de las salidas. Otro fallo más que cometí yo. De pelotudo que soy. Y nada. Ya metí más adentro. Por este lado perdí. Y más adentro. Aperdé. Apreté. Volví a darle contacto. Tal. Y parece que bien. Luego lo que me falta es la fuga del escape. Y los dos guardapolvos de la cremallera de dirección. Así que. Allá vamos. Pues eso. Que bueno. Antes de pasar una ITV. Lo primero. Los niveles. Todo. Aceite. Líquido refrigerante. Líquido hidráulico. Si lo llevan. Limpia para brisa. Aunque no lo creas. Te pueden poner una falta leve. Por. Llevar el depósito del limpia. Vacío. Y bueno. Y después ver. Cosas como esta. Es bueno. Levantar el coche. Si tienes un elevador mejor. Porque. Lo tenés todo a distancia. Y. Y ves mejor. Que estar levantándolo. Con un gato de un lado. Y meterte abajo. Y ahí. Lo tenés todo muy cerca. Y no se aprecia bien. Lo que pueda haber. Entonces. Ves. Tú lo levantas así. Y tenés una vista. Pues buena. De todo. Si. Este es. El Ibiza por debajo. Bueno mi gente. Ahora lo que nos toca es. Los guardapolvos. De la cremallera de dirección. Así que. Voy a quitar las dos ruedas. Voy a levantar. Y a trabajar. Y a trabajar. Entonces. Tengo que cambiar este aquí. Quitar este tornillo. Quitar esto. Y esta tuerca. Y luego. Lo voy a tener que llevar a alinear. Porque. Se me va a quedar mal. A no ser que haga una marca aquí. Y otra aquí. Y luego lo enrosque. Y lo deje en el mismo sitio que está. Voy a probar a hacer eso. Si después salgo a andar. Y veo que. Que no va bien. Que se me va hacia un lado. Que vibra mucho la dirección. Pues los llevo a alguna. Casa de neumáticos. Para. Alinearlo. Lo que voy a hacer. Es marcar aquí. Y voy a quitar desde aquí. Si ven aquí tiene para meter una llave fija. Vale. No se ve porque está hecho un asco. Que aquí. Justo aquí no es redondo. Tiene para meter una fija aquí. Y otra aquí. Lo quitaré. Cambiaré el guardapolvo. Y volveré a poner. Y listo. Y por eso pondré una cinta por aquí. Para marcarme más o menos. Donde estaba la rosca. Tiene para雨ure. Mira. Si ven aquí. Mira. 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 Todo partido y todo destrozado, esto viene aquí, nuevecito nuestro. ¿Sabes? 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 importante para elevar un coche es hacerlo sobre los puntos que te da el fabricante, a mí me lo indica así una estrellita en esa parte del labio ahí es donde se pone el elevador, el gato o lo que sea que es porque esa parte pues está reforzada y ahí puedes apoyar por eso después de ver los autos por ahí con todos los labios esos de abajo que es de la unión del estribo los restos doblados y los que apoyan los gatos donde no van. Bueno mi gente estamos con el lado derecho falta apretar la brida aquí y poner otra aquí y casi, casi que listo. ¿Listo? ¡Amarcado! Voy a apretar esto de acá lo mismo con el otro lado que no la puse monto las ruedas y ya lo que tengo que mirar son los niveles el limpia parabrisa el refrigerante y el líquido hidráulico lo mismo con el otro lado que no leelson y ya lo mismo con la puse y ya lo mismo con el otro lado que no leelson la puse y ya sea la puse y la puse se bueno mi gente con esto se terminó el vídeo cambio de filtro de gasolina filtro de aceite cambio de aceite guardapolvos de la cremallera de dirección y niveles en general y con esto pues se puede decir que se ha hecho una buena pre tv las luces todo tal palpín puncoso a todo bien espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan y suscríbanse al canal